Pregunta dirigida al señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, sin evasivas, solo sí o no, ¿se propone el Gobierno pactar con sus socios separatistas la celebración de un referéndum en Cataluña? Gracias. Señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando escucho a la derecha antisistema, al Partido Popular y a Vox, hablar de Cataluña, siempre me pregunto si realmente quieren lo mejor para Cataluña. Miren, es absolutamente evidente que la situación hoy es mucho mejor que en 2017. Hoy no hay referéndum ilegales, no hay declaraciones unilaterales de independencia, no hay protestas violentas en la calle, no hay leyes de desconexión. Por tanto, yo lamento mucho que a ustedes se les haya parado el reloj en el año 2017, pero hoy la situación en Cataluña y, por tanto, en toda España es mucho mejor de la que teníamos hace unos años. ¿Y sabe cómo lo hemos conseguido? Con diálogo. Con diálogo dentro de la ley y dentro de la Constitución. Y así vamos a continuar haciéndolo. Señor Gil Lázaro. Señor ministro, su incapacidad para dar una respuesta clara acrecienta las sospechas. Mire usted, vamos a hablar claro por nuestra parte. Amnistía y referéndum son las dos exigencias principales del separatismo. Ninguna de ellas tiene cabida en la Constitución española, pero claro, eso a Sánchez y a este Gobierno les importa muy poco. Tras conceder los indultos, se propone ahora otorgar una amnistía encubierta a través de la reforma del delito de sedición rebajando las penas. Y ello para garantizar a los separatistas pendientes de juicio que no van a ir a la cárcel. A yunqueras y demás indultados que van a poder volver a ejercer inmediatamente un cargo público. Y a los fugados en el extranjero que pueden volver a España sin tener que ir a prisión, como dice el señor Puigdemont, que es lo que le ha ofrecido un enviado del Gobierno. Anteayer, la ministra portavoz dijo que la reforma de la sedición era un compromiso personal del presidente del Gobierno. Oiga, ¿lo es también ese referéndum pactado que nuevamente ha vuelto a exigir públicamente Pérez Aragonés? ¿Forma parte de ese referéndum, de esos acuerdos secretos a los que se refería hace unos días el señor Rufián, diciendo que es ya tiempo de cumplirlos? ¿Tiene que ver todo este asunto con las prisas del Gobierno por asaltar la mayoría en el Tribunal Constitucional? Mire, les recuerdo que el referéndum pactado fue hasta hace muy poco tiempo la posición oficial de los socialistas catalanes y que sigue siendo hoy la posición oficial de Podemos, que es parte del Gobierno. Pero afortunadamente les queda a ustedes muy poco tiempo para perpetrar ese ataque a la Constitución y a la Unidad Nacional. Dentro de un año, Vox estará gobernando y entonces se cumplirá la ley y no habrá chalaneos con los separatistas. Mientras tanto, mientras llegue ese momento, Vox lo tiene muy claro. Con Sánchez, distancia infinita, oposición frontal, diálogo cero. A ver si otros empiezan ya a entender lo mismo por el interés superior de España para evitar que les toreen, como en estos últimos días, y no tengan que hacer el ridículo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Escucho siempre con atención ese tono nostálgico con el que usted nos suele ofrecer sus preguntas. Yo ya sé que a usted le gustaba más cuando España era diferente. El Spain is different, recordará usted. Pero es que a nosotros nos gusta, porque somos demócratas y porque somos europeístas, nos gusta cuando España se parece a Europa. También en la legislación penal, por cierto. Y también lo que le digo en respuesta a su pregunta es que todo lo que hagamos siempre será dentro de la ley y dentro de la Constitución, a diferencia de la derecha antisistema que representan ustedes y el Partido Popular. Mire, usted en el año 2013 ya era diputado en esta Cámara y se acordará perfectamente cómo el Partido Popular aprobó una reforma laboral que borró derechos de los trabajadores, además de manera agresiva, como dijo algún miembro del Gobierno. Se acordará que en 2013 también aprobó el Partido Popular una reforma de la ley del aborto contra las mujeres y contra sus derechos. Y se acordará que en 2013 también hubo unos papeles donde se ponía de manifiesto que multitud de dirigentes del Partido Popular habían recibido dinero negro y que en ese contexto lo que hizo el Partido Socialista fue cumplir con la Constitución como hacemos siempre y renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, porque es imprescindible para los dirigentes políticos cumplir la Constitución, por eso el liderazgo del señor Feijó está tocado, probablemente hundido. Dijo que iba a ser un hombre constitucionalista y no cumple la Constitución. Dijo que venía a ser un líder y se dedica a obedecer a los que le pusieron. Y dijo que iba a ser un hombre de Estado y está agravando una crisis institucional en el poder judicial de nuestro país. Por eso, el liderazgo del señor Feijó está como está. Es ya un nuevo líder fallido del Partido Popular. A la tercera irá la vencida. Gracias. 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 Gracias.